Ha sido autorizada la ampliación de la prórroga a este beneficio, que estará a disposición de los ciudadanos para que puedan pagar a través de nuestros canales físicos o virtuales, puedan efectuar el pago de sus tributos y acogerse hasta el día 30 de abril del presente año. Tras la culminación de la campaña de beneficios tributarios, conversamos con el gerente del SAT, el abogado Moisés Mora, quien manifestó que tuvo una gran acogida por parte del público y por ello se ha decidido prolongar esta campaña. Muy buenas tardes amigos de ECO TV. Primero agradecernos su visita. Nosotros siempre dispuestos a poder atenderlos, a poder escuchar cualquier situación de la población y a poder absolver cualquier tipo de dudas o consultas que tenga cualquiera de los medios de comunicación. En este aspecto, bueno, al cierre del mes de marzo, producto del beneficio tributario Yoamo Ica, juntos saldremos adelante, sí se ha recibido, bueno, ha cumplido con las expectativas solicitadas por parte de nosotros. La recaudación estimada, si bien es cierto, no a un 100%, pero sí hemos llegado a una expectativa en promedio del 70-80% de las probabilidades proyectadas, teniendo en consideración que estos tiempos que venimos viviendo son de gran azote en realidad para la economía y la vivencia de cada uno de los ciudadanos y queños. Que se ha procedido, ¿no?, a solicitar la ampliación y ya ha sido autorizada la ampliación de la prórroga a este beneficio que estará a disposición de los ciudadanos para que puedan pagar a través de nuestros canales físicos o virtuales, puedan efectuar el pago de sus tributos y acogerse hasta el día 30 de abril del presente año. Describió cuáles son los beneficios tributarios a la cual podrán acceder los usuarios. Tenemos dos beneficios a la actualidad, el beneficio tributario engloba descuentos en los intereses que pueda generar el impuesto predial, vehicular y alcabala, descuentos en intereses en lo que es arbitros municipales y a su vez un descuento adicional lo que es el descuento en arbitros municipales sobre el insoluto. O sea, un contribuyente que pueda quizás tener una deuda de 300, 400 soles probablemente pueda pagar el 50%, el 30% o hasta el 80% de esa deuda sin intereses. También tenemos lo que es el beneficio no tributario que también ha sido prorrogado, que es hasta fines de este mes y beneficia a todas las papeletas según la ordenanza otorgada por el Consejo Municipal, la Municipalidad Provincial de ICA, otorga el beneficio para todas las papeletas de infracción, excepto las que se vinculan a la infracción contenida o por no tener SOAT o por no contar con el SOAT al momento de la intervención. Manifestó que es importante que la población tribute. Esto ayudará a realizar obras en beneficio de la ciudadanía. Los servicios de limpieza pública, parques y jardines, serenazgo, se vienen realizando ante la grave situación que venimos afrontando, pero la Municipalidad viene gestionando las acciones para sostener la limpieza, el mantenimiento de las áreas verdes y las acciones de cuidado o de seguridad ciudadana a través de serenazgo. Es en razón de ello, y también en la ejecución de las obras que viene verificándose, que viene ejecutando la Municipalidad Provincial de ICA, es que viene buscando la distribución de estos ingresos que puedan generarse para la mejora y el desarrollo de la ciudadanía iqueña. Invitó a la población a usar también el aplicativo del SAC, donde podrán realizar operaciones, ahorrar tiempo y evitar aglomeraciones. En esta aplicación los contribuyentes van a poder consultar sus papeletas de infracción al tránsito, van a poder liquidar sus papeletas de infracción al tránsito, y también a su vez, como contribuyentes, los propietarios de predios o los inquilinos o aquellas personas que estén obligadas al impuesto predial vehicular o pago impuesto al cabala, pueden generar sus liquidaciones por este aplicativo. Con esa liquidación van a poder venir directo a caja sin hacer cola para el tema de las ventanillas y poder pagar directamente sus pagos en nuestras oficinas o en los canales que cuenta Interbank o la caja municipal de ICA.